Hola, qué tal, qué gusto saludarle. Estamos contentos, pero debo decirle que no hemos entrado. Te dirás, ya salieron y por eso están alegres. No, nada de eso. Loreto, May, ¿cómo están? ¿Y usted qué nos cuenta? Hola, Fer, buenas tardes. May, buenas tardes. Buenas tardes, sean todos ustedes aquí viendo el barrilito. Lo que se va enterando uno por estos... Bueno, ese centro recreativo y cultural se llama Los Cachorros. Ah, Los Cachorros. Ah, ok, yo le estoy haciendo propaganda a otra cosa que no hay. Bueno, hay por allá un barrilito que tiene algún líquido colorado. Eso es lo que veo. ¿Qué tal? De lo que se va enterando uno en estos lares del señor. Así me decías un rato, me contaron, me dicen que... No, para nada, no. Esos lugares no los conozco. No los conozco. Unos a lo mejor unos más, sí, unos a lo mejor un poquito más, este... Más famosillos que otros, pero bueno. Un poquito más cuidado de su higiene, los espero yo. Se baña a diario. Bueno, mejor ni preguntar. Adelante con la información. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estas son las notas locales de hoy, miércoles 27 de septiembre. Y se debe predicar con el ejemplo y antes de sancionar a más de 350 particulares que presuntamente no han limpiado sus terrenos baldíos, el ayuntamiento deberá atender los más de 500 predios de su propiedad y que están causando severos problemas a los meridianos, señaló el regidor priista José Francisco Rivero Mendoza. Precisó que de no atender estos predios, la comuna estaría violando su propio reglamento y agravaría un problema de salud entre los ciudadanos, pues además de la maleza, se fomenta la acumulación de basura y propagación de mosquitos u otros insectos. Y con el objetivo de ser un agente promotor de la formación profesional y humana, Máster Yucatán estableció un acuerdo de colaboración con la Universidad Anáhuac Mayap. A través del mismo, la Casa de Estudios de nivel superior le brindará a quienes se sumen al proyecto Máster una beca en todos sus programas de posgrado, incluyendo diplomados, maestrías y doctorados. El nuevo vínculo entre Máster Yucatán y la Universidad del Mayap forma parte del programa que ha venido impulsando esta asociación civil para continuar con su contenido de fomentar la formación humana y el liderazgo. Máster Yucatán seguirá llevando a cabo acciones concretas para unir liderazgos sociales que trabajan en conjunto para alcanzar metas comunes. Y productos para la higiene, medicinas, alimentos enlatados y alimentos para mascotas, entre otros fueron parte de los donativos que recibió el Centro de Acopio del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, INCAY, para apoyar a la población afectada por los sismos en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. Osante Solís agradeció al personal del instituto y a la sociedad yucateca por el apoyo recibido y comentó que lo recabado se entregará al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del DIF estatal, de donde partirá la ayuda hacia los estados afectados. Y en el marco de la reanudación de los trabajos en San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Ramírez Marín, hizo un llamado a privilegiar los acuerdos y no los rollos electorales a fin de destinar ayuda inmediata a los damnificados por los sismos y a las tareas de reconstrucción. El legislador yucateco celebró que varias fuerzas políticas anunciaran la presentación de iniciativas para atender a las zonas afectadas y en una de ellas se retome la que él presentó en enero de este año para reducir el número de diputados y senadores plurinominales. Dijo también que la propuesta, igual a que las que plantea los distintos grupos parlamentarios, buscan reducir el presupuesto del Congreso, además de que tras las afectaciones que se registraron por los sismos del 7 y 19 de septiembre, su aprobación se vuelve más urgente a fin de que los recursos se puedan destinar para la reconstrucción y el apoyo a las víctimas. Y a nombre de la Junta del Gobierno del Legislativo yucateco, la diputada Celia Rivas Rodríguez hizo público un exhorto al Congreso de la Unión para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y avalar la prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en delitos sexuales para la sociedad en caso de robo a casas y abusos sexuales. Durante la sección plenaria de este día, también por unanimidad, se avaló otro acuerdo para que los 25 diputados de todas las fuerzas políticas destinen un monto voluntario a la Cruz Roja Mexicana con el fin de apoyar económicamente las labores de la benemérita institución con la que ayuda a los damnificados de los sismos registrados del 7 y 19 de septiembre y esta es la Cruz Roja Mexicana. Respecto al tema de la prisión preventiva, la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, informó que en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se contempla la prisión preventiva oficiosa y privilegiada, medida cautelar que no dan certeza a la población. Son nuestras notas locales, Fer, vamos contigo. Bien, muchas gracias. Pues revisemos el panorama nacional e internacional en voz de México. ¿Cómo estamos? Bien, pues mira, te comento que aumentó a 337 el número de muertos por el sismo de magnitud 7.1 que sacudió al centro del país el 19 de septiembre. El coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, detalla que la Ciudad de México es el lugar con más fallecidos con 198, seguido por Morelos con 75, 45 en Puebla, 33 en Guerrero y 1 en Oaxaca. La FEPADE inició investigaciones por el desvío y uso electoral de las despensas para los damnificados de los sismos de septiembre. Estas investigaciones se realizan en Morelos, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Las autoridades indagan en específico el posible condicionamiento de la ayuda proveniente de programas sociales o su reetiquetación con logos partidistas o de gobiernos. Relaciones Exteriores reconoce la solidaridad de la comunidad internacional que se han unido para apoyar a los damnificados de los sismos de este mes. Detalla que una muestra de esa ayuda son los más de 100 centros de acopio establecidos en los Estados Unidos y Canadá. De la misma manera, agradeció a las aerolíneas y empresas de paquetería que trasladan los víveres desde el extranjero. Un juez federal vinculó a proceso a Eva Cadena, excandidata a la Alcaldía de las Choapas, Veracruz, por Morena. A Cadena se le acusa de financiamiento ilícito luego de recibir dinero durante la campaña electoral. La FEPAD explica que se presentaron elementos de prueba en los que se detalla que Cadena recibió 500 mil pesos en efectivo por parte de un particular. Ahora en notas internacionales, la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas celebró la destrucción de las últimas armas químicas rusas. Por su parte, el presidente Vladimir Putin dio el anuncio de la destrucción del arsenal químico y agregó que Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones en la materia. Y el gobierno de Donald Trump no permitirá la entrada de más de 45 mil refugiados el año que viene. Se espera que a la brevedad el presidente Trump anuncie esta limitación tras un largo debate en su gobierno sobre si debería elevarse o reducirse. Esta cifra sería la tasa de admisiones más baja en más de una década. Pues así finalizamos las notas nacionales e internacionales. Bueno, entonces vamos a ver el editorial del radar alternativo. El eterno peloteo, cínicos. El ingeniero Mayer Klee, por el nombre del ser alemán, dio información imprecisa, incorrecta. El INVER sí podía cerrar el REPSAMEN. Con un rique REPSAMEN, ¿de dónde era? No recuerdo. Pero todos aprendimos a escribir en cuadernos. No sé si a usted les tocó. No. Con un rayado, si se conocían, me pedían en la primaria traer un cuaderno REPSAMEN. ¿Por qué? Bueno, yo pregunté primero, ¿el INVEA qué es eso? Ah, pues resulta que es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y que se dedica o tiene como función realizar visitas de verificación administrativa para observar que se cumplan las obligaciones contempladas en las leyes en la materia de uso del suelo y o e-infraestructura. Ayer, Mayer Klee dijo en conferencia a medios que a comienzo de este 2017, las autoridades solicitaron al Colegio Enrique REPSAMEN, donde murieron 19 niños y 7 adultos, el pasado 19 de septiembre por el sismo, que cesara sus operaciones, debido a que no se encontraron registros de su permiso de uso de suelo. Lo curioso aquí es que de no haber temblado, el colegio seguiría funcionando de manera indefinida. Sin embargo, la escuela apeló la resolución y permaneció abierta mientras se llevaba a cabo el proceso legal. Es decir, la infracción no fue suficiente para obligar el cierre de la institución, aunque esto acontece a principios del año 17, como se expresa en este párrafo. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México consideró que el ingeniero Mayer Klee dio información imprecisa e incorrecta respecto al juicio de nulidad que inició el REPSAMEN. Precisó que en el caso del juicio con número I-2342-2017, iniciado por los representantes legales del colegio, se notificó la sentencia que confirma la validez de la sanción impuesta, la cual consistía únicamente en una multa de 107.448 pesos, por lo que el INVEA pudo continuar con su procedimiento en virtud de que no había suspensión que favoreciera a la escuela. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México detalló que durante el procedimiento administrativo en el INVEA, el colegio de Rika-REPSAMEN exhibió una copia simple de constancia de uso de suelo por derechos adquiridos, con fecha de expedición del 7 de septiembre de 1993. Sin embargo, mediante un oficio emitido por el director del Registro de Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se informó que dicho documento no fue emitido por esa dependencia y se exhibió una copia que no coincidía con los datos del colegio. Documentos revelaron que a pesar de que la Fiscalía descentralizada en investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tenía una investigación abierta en contra de los dueños del colegio REPSAMEN desde febrero de este año por falsificación de documentos, se solicitó siete meses después y ya con niños y maestros muertos por el sismo, información a la delegación Tlalpa. La Fiscalía Capitalina solicitó a la demarcación un informe si es que existe apertura de procedimiento mercantil para el funcionamiento del colegio y en caso de existir le pidió una copia de todo el expediente del REPSAMEN. Además, la autoridad pidió un informe del registro de manifestación de construcción con memoria descriptiva y planos. El documento fue sellado de recibido el mismo día en que fue emitido. el último 25 de septiembre de 2017 es decir, seis días después del sismo de 7.1 grados que le quitó la vida a niños y maestros de la escuela. Colofón, como desde siempre, el eterno peloteo entre autoridades tratándose de evadir responsabilidades de estos actos criminales en los que se pierden vidas valiosas, en forma cínica voltean la cara pues saben qué les esperaría de profundizarse las investigaciones del caso. Pero, lo más probable es que le den carpetazo al asunto y muertos los niños quieran tapar el hoyano. Yo les pregunto, ¿ustedes tenían idea, sabían, conocían, habían oído hablar de la existencia de este colegio? Yo no, no, inclusive no sabía ni siquiera, y tengo que reconocerlo, lo que era el nombre de Enrique Repsamen, lo tuve que investigar, un gran pedagogo, pero pues yo no tenía conocimiento de este colegio. Sin embargo, ayer en conferencia de prensa, la delegada de Tlalpan estuvo dando a conocer todos los permisos que tenía este colegio que en primer caso se separaba en dos predios, eran dos predios los que ellos tenían sus permisos, y pues para la delegación de Tlalpan estaba en correcto su uso de suelo, su construcciones, porque decía para uso Jardín de Niños y Departamento de Vivienda, tenían el permiso desde 1988 aproximadamente, y soporte de, sí, el soporte, porque también le hicieron pruebas de soporte de peso, de estructura, y todo eso, tienen todos los permisos. A mí, ok, perfecto, después que viene la separación o la integración de la Ciudad de México como tal, se separa este INVEA de cada uno de las delegaciones y se crea un organismo ya de forma independiente para la regulación de todos los predios de la Ciudad de México. Sin embargo, yo creo que ciertamente han sido los niños, etcétera, etcétera, a los que han, pues, pagado todo esto. Pero vámonos un poquito más atrás. ¿Tienes tú para tener un negocio que ir a la Secretaría de Tlal, a la Secretaría de Tlal, a la Secretaría de Tlal, a la delegación, a no sé dónde, a cuánto, aquí, aquí, allá? ¿Por qué no hay una persona, una secretaría, una oficina? La única para eso. Una oficina para eso, porque si el colegio pagaba sus impuestos, ¿cómo era posible que ante Hacienda sí estuviera perfecto, pero no en el desarrollo urbano? Se me hace ilógico de parte del gobierno que no haya ese seguimiento a cada uno de los... Y si no se hubiera caído la escuela, ¿estaríamos hablando de esto? Aparte, por eso, está abriendo muchas cloacas que hay. Sí, el sistema burocrático, el sistema burocrático que es malísimo y lo estamos dando cuenta, porque no le dieron seguimiento. Con permiso, sin permiso, se cayó. Así es, así es, o sea, a final de cuentas era lo que también decía la delegada de Tlalpan. O sea, es que las cosas, ahora sí que, desgraciadamente, pasó. Y se cayó este y muchos edificios más. Así es, así es. ¿Habrá habido modo de prevenirlo? No creo, no. Pues yo tampoco lo creo, no se hubiera caído ninguno si tuviésemos la posibilidad de prevenirlo. ¿Por dónde va a brindar la liebre? Pero ahora quienes incurran en esas irregularidades o que sepan que en las secretarías adecuadas no les quisieron dar los papeleos sellados, firmados y autorizados correctamente, pues que le den seguimiento puntual para que no vaya a volver a pasar eso, que seguramente va a haber más terremotos. Y el réxamen ya se cayó, pongan en orden los que todavía quedan. Eso. Es que es a lo que yo íbamos, a lo que íbamos, también a un poquito más de simpleza, a una ventanilla única, donde tu negocio, ya sea un colegio, ya sea un hospital, ya sea lo que sea, todo lo que tienes que ver con parte de gobierno, ya sea edificación, seguro social, impuestos, sea un solo lugar. ¿Para qué fomentar más la corrupción? ¿Qué cosas? Bueno, se cayó una escuela, y lo que son las cosas o las circunstancias, ahí el bar sigue paradito y de pie. Sí, hombre. Y dando servicio a sus parroquianos. Bueno, pues así son las cosas. Pues no sé si decir que en nuestro país o en muchos lados tal vez también, ninguna medida de prevención sobra, y el orden creo que es una medida que se necesita para que la vida transcurra en armonía, en equilibrio, y todos tengamos nuestros espacios debidamente respetados y asegurados. Pues muchas gracias. Gracias, Fer, gracias, May. Al contrario. Buenas tardes. Estamos de nuevo a cuenta con usted. Así lo esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias.